que tal jóvenes y jóvenes aquí se te desela en un gameplay de elders cross online estoy nivel 46 y en cold harbor aquí en frente de esta especie de castillo y una pirámide y al fondo la que tengo que acceder como veréis hay cosas que han cambiado en la ruta en la que estoy dirigiéndome que es cold harbor llevo ya bastante tiempo por aquí pero sobre todo ha cambiado un poquito en cuanto al aspecto de mi personaje me he incorporado unas nuevas equipaciones y tal y sobre todo en el tema de cambiarme el tinte de los escudos y demás ahora he elegido utilizar el verde y el rojo una mezcla de ambos en unos tintes poco comunes que hay recordad que con la nueva actualización que pusieron la tercera es importante por así decirlo han incluido la posibilidad de tintar los objetos entonces en esas estamos además de eso deciros que ya han publicado los de los del equipo de de bethesda y zenimax online han publicado las novedades que va a haber para la cuarta gran actualización que va a ser en cuanto al tema de básicamente el tema de los sobre todo nueva la nueva zona de kragorn la zona de veteranos es un poco difícil de pronunciar kragorn o algo así la zona norte y la zona superior por así decirlo upper zone y luego unas arenas también de para los personajes va a haber unas arenas de grupo por así decirlo donde va a haber niveles de dificultad y cosillas así entonces está todo un poquito al aire ya pues evidente más que nada porque no hay información concreta nada más que era el teaser trailer este que han publicado entonces poco más puedo decir lo que sí puedo decir es que mi personaje está en nivel 46 estamos más cerca del 47 que el 46 y que nos estamos preparando para la guerra final contra molak bal de hecho fijaros donde estamos ya y muchas misiones que no he hecho de cold harbor y que voy a dejarla para el final de tomo me gustaría llegar a nivel 50 desde el enfrentamiento y no sé si va a ser posible en cualquier caso aquí va a haber acción suerte es que ver fijaros las almas o qué narices es eso de ahí fijaros que ya empezamos con por ejemplo un titán aquí cadwell toda esta peña nos ayuda recordar que la llamarada la llamada de fuego era una habilidad que nos ayuda muchísimo porque la perfeccionamos le dimos el matiz de que quitar la armadura a los enemigos y entonces por ejemplo enemigos como estos pues sufren mucho la ira con nuestros ataques vamos al afuera no te metas con cadwell que te reviento y luego nos da de la hash solo pero esto que es por favor bueno más enemigos este vamos a esperar a que nos aumente un poquito la magia vale nada ni magia ni leches ya empezamos en acción cadwell no se espera y es lo que hay de momento esto un poquito simbólico porque no se nos quita mucha vida que digamos no sea santo de que no le hemos llegado a interrumpir el ataque y ala fuera fijaros que nos da bastante experiencia porque aparece el icono hay que hablar con light y se encuentra el el laberinto la llave del laberinto pero si hablamos con la iran que está este está aquí porque no se ha puesto aquí un cofre ahora vamos a hablar con la iran y dice ayer happy now the balken series is dead sí pero tú me respondiste a mí que tú es ley him will you help as a salt tratar bueno nos dice cosillas que hacer alguien está aplaudiendo por aquí son drémoras ostras la llave del laberinto ya la tenemos y ahora tenemos que contar a vanus galerion para alguna misión que nos va a exponer esto está llena de drémoras que ahora pues no me atacan es una cosa un poquito curiosa y bueno nos vamos a ir fuera de aquí aquí mira cosas buenas que tenemos que encontrar lo dicho siempre es necesario mejorar este tipo de aspectos del personaje de la quimia investigar armas ese tipo de cosas bueno lo mejor del caso es que puede ser que estemos más cerca de lo que creo del enfrentamiento final porque vamos a avanzar ya hasta aquí aquí tenemos a holgun todos los soldados que están preparados para la batalla van un galerion y el king y king la loria en este hay heart de aquí que abre la puerta de la vía del laberinto nos dan muchas monedas tras tengo la llave del laberinto pero antes tenemos que hablar con anin y se está preparado el gremio de luchadores nosotros estamos preparados para seguirte dentro de el muy corazón de molaba leyes no sé que bueno va nos dijo que brind me on the plan así cadwell pero bueno tío que está haciendo ejercicios este es el bufón de la corte y mira nos sigue chisnit gabriel benel nos dice que tú debería abrir me on the plan bueno elige un companion for the initial assault you will accompany me on my mission let me talk to the others que nos siga este hemos decidido que nos siga el 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 bicho raro y el rey pues nada le decimos que estamos preparados y a ver que nos encontramos en principio según quien digamos que nos acompañe pues el objetivo será podemos ser más fuertes con algunos enemigos nos dará un alguna ayuda especial como curarnos y demás fijaros el arma he visto como se refleja ahí que guapo no podemos encantarlo no podemos encantarlo la que nos lleva a una muerte casi segura no maldito ¿Algo de un portal tenemos que hacer? Sí Ese es tu objetivo ultima. Si estemos para terminar el volante, tenemos que deshacer el volante del volante y deshacer su tormenta destructiva. Toma a tu compañero amable, y a la altura hacia adelante. Seguirá el portal de reforzamiento, para que nuestras fuerzas puedan hacer guerra. ¡Suscríbete al momento de mi esposa! ¡Suscríbete al volante del volante del volante! ¡Suscríbete al volante! ¡Suscríbete al volante del volante! Y ahí hay magos, tal... luchadores que... no sé qué hacen aquí. ¿Han pasado ya? ¡Anda, mira! Están algunos en enfrentamientos directos. Bueno, también tenemos una misión de gremio, que también es de nivel 50. Aquí la duda es qué misión va a ser más difícil. La de la misión principal, la de los gremios... En cualquier caso... Aquí vamos cargándonos a los enemigos, no va a ser un problema. Deciros que... como tal... ¡Eh! ¿Por qué has palmado? ¡Ahora no! ¡Si te había venido a ayudar! Son más drémoras... Filter of Stamina... Aquí la rabia es que me han agarrado la habilidad ultimate, y entonces no puedo hacer absolutamente nada. Solo esperar a que se nos active la habilidad ultimate, pero va a ser que no. ¡Eh! Me protegí... Últimamente estoy utilizando más lo de la protección. Antes no usaba prácticamente nada, y ahora pues... ¡Ostras! ¡Eh! Mucho enemigo, ¿eh? No sé si os fijáis la cantidad de enemigos que nos han aparecido. La habilidad ultimate pues no se ha hecho muy efectiva. Y nuestro aliado como que utiliza... es bastante bueno. Utiliza como una especie de rayo lejano... Que hace bastante daño. A ver... 82 de experiencia. Tengo una especial... ¡Buah! Si no tiene prácticamente vida. Vale, bien. Pues ha sido bastante fácil. ¡Ostras! ¡Me callo! Guardian... Guardian of Cold Harbor. ¡Que no nos hace ni media! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Cuánta experiencia nos ha dado! ¡Uy! ¡Pues nos ha dado 2000 de experiencia! Bueno, pues podemos ir por abajo. Tenemos un ascenso ahí a algo que no tiene mucho sentido. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Nah, venga. Vamos a ir para arriba. Ahí que nos encontramos. Vale, ese le hemos pillado de esos layo, pero no le quitamos de vida. Y... ¡Oh! Hemos evitado el shuriken protegiéndonos. ¡Fuera! Bueno, aquí arriba por lo menos hay un ojito de estos famosos. Que lo que nos hará es darnos sobre todo experiencia. Eso siempre. Un backpack. Eso de crafteo. Y... Nasty de plastinado. Tenemos que ir... Hacia allá. Como digo, hacia... ¡Oh! Si tenemos que ir hacia atrás. ¡Que guay! No estoy yendo como locos por esta dirección. Y lo primero que teníamos que era ir hacia atrás. ¡Que bien! Dice... Go to Reformen Portal. Y entonces, ¿por qué me hacen ir hacia delante? No entiendo. Bueno, yo cojo estas cosas. Ya las veremos luego. Por lo menos que sepamos... Que la dirección nos lleva, al fin y al cabo, hacia esas... Hacia esa especie de castillo o una cosa un poco rara. Pero que también tenemos cofres. Adamantina. Moonstone. Dos cosas buenas. Aunque eso no lo voy a coger. El saco no voy a coger nada. Y esto tampoco... No. Agua purificada, sí. Eso sí que sí. Bueno, chavales. Pues... Visto lo visto. Voy a irme hasta ahí. Así que... Ahora nos vemos porque la misión nos lleva más hacia atrás que hacia delante. Entonces... Va a ser cosa de ir caminando hasta allí. Y ahora nos vemos. Ahora sí que sí. Vale. Ha cambiado el objetivo. Se nos ha puesto en esta dirección. Así que... Eh... Sí que podemos hacer otra cosa. Pero... Es ir por esta dirección. Nosotros lo que... Hemos ido por arriba. No sé por qué narices. Se nos ponía en un lugar distinto el tema de la misión. A completar. Pero bueno. En cualquier caso... Ahora sí que sí. Fijaros que... Yo creo que en cuestión de unos 10 minutos subiré de nivel. Ya estamos en... 88. Y son 120. Por aquí tenemos una buena bajada. Más enemigos ahí. Para que os hagáis una idea. Tenemos nivel... 88.450 de experiencia. Solo hay que ver... Lo que nos da un enemigo. Para saber cuántos nos tenemos que cargar. Más o menos. 88.450. Redondeando unos 88.500. Pues nos da unos 500 cada uno. Y nos hace falta unos 30.000. Pues nada. Unos 60 enemigos que nos tenemos que cargar. Ni más ni menos. Lo que pasa es que los grupos. Enemigos especiales. Pues todo eso está claro. Que nos va a dar más experiencia. Luego zonas que encontremos. Bueno. Eso va... Va... Añadiéndose. Y al final pues... Tenemos una gran cantidad... De... De puntos de experiencia conseguidos. Por otros aspectos. A la fuera. Todos para mí. Tenemos ahora mismo 101 objetos utilizados de 124. Porque ya sabéis que voy mejorando... El... El inventario. El espacio que puede meter... Con el caballo. No me gusta para otras cosas. Nada más que para el tema del inventario. Que es mucho más cómodo. Ganamos más oro. Ganamos muchas cosas. Y a ver... Eh... Vamos con estos enemigos. Nos está generando un poquito de problemas. Pero fijaos la vida. Que tiene el personaje. No... No... No sufre. Eh... Bueno. Entonces ahora sí que tenemos que ir a mano izquierda. A la mínima que podamos. Realmente hemos hecho un rodeo que flipas. Pero nos están dando un mazo de oro. Este. Por aquí. Fijaos este... Este camino serpen... No. Por aquí no. Ahora. Que ha sido eso. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que nos ha... Ostras. Bueno. Será por enemigos. No. Uh. 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 No. Fuera. Muertos. Y no podemos revivir. No. Porque no tenemos una gema. Vale. Aquí nos han pillado en bragas. Así que nada chavales. Tenemos que... Uff. Volver desde aquí. Lo malo de no tener... Eh... Calma ni paciencia. Así que... Voy a tener que volver hasta ahí. Ahora nos vemos. Para... Seguir desde el punto en el que lo hemos dejado. Otro ojito. Con lo de unir... A dos grupos. Para que vengan a por nosotros. Porque si no lo vamos a pasar luego muy mal. Bueno. Ya estamos de vuelta por aquí. El tema es que lo hemos liado antes. Porque... Nos hemos ido al grupo... Que está custodiando esa puerta. Y de... Ese círculo ha salido un rayo de enemigos. Que predeterminadamente... De forma predeterminada... Nos atacan. Entonces... Eh... Se trata este. Y se unieron a esos enemigos que están ahí. Y cadáveres en el fondo. Que eso sí que nos los hemos cargado antes. Entonces... Bueno. Pues qué remedio. Siguen apareciendo enemigos. Este es un guardián de Coldhark. Como... Otro que había aparecido en la vez anterior. No hay ningún problema porque... La verdad es que... Incluso cede con los golpes fuertes. Pese a lo grandote que es. Y... No nos queda nada ya. Va a subir. 106 huecos. Todo va a ser coger objetos un poquito cutres. De hecho sea de paso. Y bueno. Vale. De la Hask. Esto no van a durar ni dos telediarios. Eh... No, no. Que me callo. Fuera. Anda mira. Posmorte nos han dejado ahí atrapados. Vale. Ahí está el punto. Ya lo tenemos casi aquí al lado. Eso en llamas no me mola ni un pelo. Uy. Esto si que no me mola ni un pelo. A ver. A saco. Uy si. Le tiro yo la piedra. Vamos listos. Ostras. Me ha dejado fino. A ver. Acabemos con las piedritas. Bien. Mira que rápido acabamos utilizando eso. Brutal. Bueno y tenemos que subir ahí arriba. Donde hay una especie de portal. Pero esto está en fuego. Como voy a entrar ahí. Uy. Anda pues podemos entrar con dos narices. Vale. A abrir el laberinto. Esa es la siguiente misión. Y como tal. Pues un laberinto. Suena a que vamos a tener que hacer muchas movidas dentro. ¿El laberinto va a ser esto? Pues lo más seguro. Nivel... 46. Tengo ganas de llegar al 47. Ya. Vamos a llegar. Tal vez temprano llegaremos. Pero llegaremos. ¿Quién dice eso? Hablar con Banu Galerion. A ver que pasa contigo. ¿Tú quieres que entre al laberinto por mi propia cuenta? Entra al laberinto. Si, pues todo apunta de que Banu Galerion no se va a meter ahí al laberinto. Menos mal que por suerte tengo aquí un aliado. A ver, en este juego no hemos tenido ningún puzzle así complicado. Estaría bueno que ahora empezara a venir el problema. ¿Cómo puede ayudar? Dice... Abrir the library gate. Bueno. Entonces hay alguien... Anda, mira si es un jugador. Hay como un poco de lag en el... Han metido unas mejoras gráficas y alguna que otra cosa que hace que el juego sea visualmente más atractivo. Pero... No sé, me va con un poco de lag. Cosa que antes no ocurría ni de broma. Hay que tocar estos fuegos. Ostras, ¿y cómo llegamos a ese? Ah, dice usar The Edric Flame. ¡Hala! Lo encendemos. ¡Qué guapo! Vale, y así con muchos. O sea, no es el único. Eh... Vale, aquí hay otro más. Ah bueno, The Edric Fire. Y con ese fuego de aédrico lo que hacemos es... Ir a otros lugares. Y digo yo... ¡Oh! Pero es que se apaga. Vale, aquí hay otro. Bueno. A ver. Sí, como llego hasta ahí. Sí, va a ser que no, ¿no? A ver. Hasta ahí. La pregunta es... ¿Cómo encendemos eso? ¿Qué narices hay que encender ahí? ¿Una antorcha o qué? Vale, si hay una púxel ya estamos, pues no está mal. Pero el tema... Es que hay que... Ah, vale, vale, vale. Vale. Bueno, chicos, tenemos que ir... Aquí está Gadris. Tenemos algún punto por ahí que tenemos que llegar... Por ahí pues dando saltitos, debe ser. Eso también, vale. Ese tenemos que encenderle. Vale. Vale, ya está abierto. Y nos faltan dos más. Tres. Dos. Cuatro. Ochenta. Uno es ese. Desde aquí podemos llegar. Vamos a cogerlo por si acá... Eh, no ha llegado. Sí, 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 ha llegado, sí, ha llegado. Vamos, 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 vamos. Ah, no hay uno allí, ya. El otro es con... Eso tengo que cogerlo. Debe ser de un salto a lo mejor. Puedo llegar. No te pases. Se te... Uff. Madre mía, si me hubiera pasado. Bien. Esto lo hemos examinado. Dice cómo... Funcionan... El mecanismo. Dice... I have to... I figure out how some of the logs in this room world. Al menos. Yo creo que tiene que... Funcionar, tal, tal, tal. La puerta es... Está cerrada por algún mecanismo que tiene que ser recibido con la carga de varias tubos. Y tubos, vamos, que... Que corren acerca del muro. Pero los tubos y las ventas están fríos ahora. Si... Yo pudiera encontrar algún... Tipo de poder... Que me dé energía. Que básicamente va a ser estas cosas. Pues poder encender las picharracas esas. Vale, dice... Light the fire to activate the device. Es eso de ahí. Vale. Entonces, nada. Ya tenemos... Las lucecillas encendidas. Tenemos que seguir hacia el área siguiente. O sea, que lo que he leído no tenía mucha gracia porque ya... Ya me lo sabía. Bueno, entonces... Esa es la puerta. Este es el laberinto de la primera fase. Es el primer cuadrito. The dark room. La habitación oscura. Vamos a ver. ¿Y aquí qué vamos a tener? Cross the dark chamber. Bueno, ya veréis. Imaginaos lo que va a pasar. Ah, pues no. De momento no pasa nada. Amigo. Enemigos, ¿no? Pues un aliado. Joder, que delibro, ¿no? Vale, Gadris. A ver. Esto no tiene buena pinta, eh. No diré otra cosa. Buena pinta no tiene. Todas oscuras. Bueno, pues resulta que tenemos que avanzar por aquí. Esto es un poco atlético. Da un poco de mal rollo. Y yo creo que tenemos que seguir... Oh. Zombies. Zombies. Es lo bueno. Toda esta oscuridad realmente. No se ve claramente lo que tenemos que hacer. A lo mejor en toda esta oscuridad. Pues la cuestión está en que... Eh, no, no, no. Fijaros. Es como si nos bajara la vida. Puede ser. No, no, realmente no. Ya lo hemos pasado. Bueno, pues tampoco era tan... Tan difícil, ¿no? Zombies. Esto tampoco ha ganado mucha guerra. La luz nos ilumina la zona. Eh. Pero será posible. Pero mira el... Ah, vale. Sí, ahora ha muerto. Gate Bridge. Vamos. Estamos cerca. El Vortex. Bien. Aquí... Nos marca la misión. Fijaros toda la zona. Esto está... Vamos. Da miedito solo de verlo. Enter in the next area. Vamos para allá. No da tiempo ni que se cargue. Y dice... Encuentra un camino a través de la... Habitación de las estatuas. Espero que los otros sean bien. Vale. O sea que... Esto va a ser de darle al coco. Vale, chicos. Eh... A ver. Seguramente... Según avancemos... Pase algo. El camino fácil no va a ser seguro, ¿no? Claro, yo camino hacia allá. Y claro, digo, muy bien. Sí. Aquí. Nada. Y aquí... Tampoco, ¿no? Bueno, pues tenemos que contar una ruta. No sé por dónde será realmente. A veces la más fácil suele ser la más difícil. Eh... No. Es que no hay nada absolutamente. Tengo que contar un paso... A través... De esta zona. De arriba. Podría tener suficiente. Podría tener un sentido. Podría tener un sentido. Podría tener un sentido incluso esa zona. Vamos a ver por aquí. Bueno, si hablamos también con el aliado, también tenemos algo de ayuda. No me imagino que tenemos mucho más lejos para ir. ¡Suscríbete! 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 La espada que, por cierto, es del mismo tamaño que la tía. Hay que haber un camino para salir de aquí. Espera un momento. Algo malo que está ocurriendo es que nos vienen mil bichos. ¡Ostras, las estatuas! Por curiosidad. O sea, sí, por simple duda. ¿Se han convertido en estos zombis? No tiene buena pinta, ¿no? ¡Ostras, me han trolleado, pero bien! Bueno, 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 bueno. ¡Hala, ya está! Espera, espera, espera. Eh, eh, tía, tía, tía. No, no, no. Espérame. Uy, de esa estatua no me fío ni un pelo. Aquí va el carro, otra vez. ¡Uy, ya está! ¡Ahí los tienes! ¡Ahí los tenéis! ¡Y encima ni uno ni tres, sino tres! Ahora. Hemos mantenido toda la energía. Y debería hacer últimamente nos ha venido de Perla, vamos. Ya está. Si es que no hay problema. ¡Oh, no! Si hay problema. Porque siguen saliendo zombis de estos. ¡Despérate! ¡Oh, no! ¡Deja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Porque ahí está! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ahí sabía que los encontraría aquí! En el fondo. Yo nunca he estado en esta zona antes, pero es cargándose. ¡Cadwell! este que en esta zona no se cago es un poco raro de doors y jonas only gabriel and i made it this far que ha ocurrido vamos a acabar con esto ya y hay que contar de plan al vortex portal si esto está bien porque ya este es el lugar donde tenemos que ir en la misión y todo quedaría todo eso no nos olvidemos de ello está a punto de nivel 47 como había dicho antes y yo me saco como he dicho me cago en todo ya si no teníamos suficiente con con tres pues nada ya nos salen cuatro y ya está no pasa nada uff atención porque hemos acabado con tres de golpe casi solo falta uno solo falta uno ahora fuera 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 eso es ya está fin de historia con respecto a estos debe pasar nos va a salir el gigante fijo vale entonces como nos va a salir el gigante vamos a preparar el personaje le ponemos la energía el escudo y a ver acércate eso es el escudo es la clave porque entonces le quitamos muchísimo a la fetal fuera bicho fuera fuera ahora ya está casi casi nivel 47 acabar con el guardián del portal pero si vamos a acabar con él uy aquí espérate que se cure la magia y toda la leche y hay que ir hasta el fondo del todo el fondo del asulto ah pues mira tú no nos ha aparecido nadie atrás bueno 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 pues sigamos para allá a ver ese es el vortex de ahí sale todo el mal del cor de and for giving ostras a no nadado me hallo flípalo ostras 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 fuera ojo al bicho estáis el hermano gemelo suyo bueno y está habiendo un bug o algo de eso porque a ver si le afecta nada no como le iba a afectar la roca pero eh que no que no me da tiempo a darle ni siquiera bueno bueno pues está a punto de caer así de gratis eh sin hacer prácticamente nada me quedo el dadra husk dice que es lo que estas haciendo tu aqui dice como tu yo tengo que venir a finalizar esto dice es por los esfuerzos de vuestra armada tu has helado esta lejos sin escribir el de que iso mola val he usado una dictacion similar para viajar a través de esto tú eres más que un simple groundskeeper no es así where haven you help apps before this tú me has usado a mí claro que te ha usado dice pero tú conocías que fue a at stake from the beginning total que hago what do i need to do que necesito hacer sí que entre al vórtex y que dice que bueno que prácticamente que si vuelves es de pura chorra o yo le toco al vórtex este y a ver a dónde la dice vamos de endless stair bueno pues aquí estamos destruy the first dark hardcore tengo que cerrar el ostras esto es como el cual con los que empiezan a ser más enemigos no uff vaya sonida este es el de donde está el ancla de molasbal a por si se le ha cargado directamente ella que se llama meridia y ahora va a petar ahora y permítame ir a conocer cuando tú estás preparado vale pues nosotros el tema es que si estamos preparados ya pues habrá más acción fijaros allí al fondo que hay más cosas se pueden tener está como levitando y esta gente estoy preparado con nosotros va a venir la loriana en este y el del gremio de luchadores así que bueno esto nos ha vuelto a traer hasta esta zona y tenemos que acabar con ese portal con dark anchor ostras bueno primer entrenamiento fijaros todos los aliados los enemigos todo o sea brutal vamos a ver si ostras 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 habéis visto la vida no como nos está bajando uff menos mal que nos curan a marchas forzadas bueno no va a ser fácil ni de broma eh no va a ser fácil ni de broma nos podemos ahí con los curanderos por lo menos con mi nivel que encima no tengo el arma encantada ni nada de eso bueno 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 no va a ser fácil ni de broma hay quien está ahí destruirlo y ahí nos aparecen los curanderos es vanu galerion de hecho uno de ellos es que son los gordos o sea los enemigos tochos que he tenido durante todo el juego en la fase final nos aparecen ahora de golpe a ver este toma no 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 hay que esperar a la habilidad ultimate que se equipe que se active que se active uff que importante es tener un curandero en un equipo eh importantísimo os animo a que os hagáis un personaje curandero porque si no ahí está era esperar que íbamos a subir de nivel porque esto vamos está ope total eh que mejoramos en el personaje pues yo diría que la magia casi más uno de los momentos en los que es mejora más la magia que la vida dos puntos de habilidad y eso es molas val a ver a ver a ver a ver a ver este reloj será mi tenemos ya molas palas aquí al lado eh no lo perdáis se está haciendo una especie de protección y ahora tenemos que avanzar por aquí a ver si me siguen vamos a tener más enemigos eso dadlo por hecho ahí están bueno 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 son dos guardianes de cold harbor no son uno de los mayores problemas y menos con aliados fijaros como bajan la vida de ellos esta zona es épica eh es casi como si fuéramos con aliados bueno ahí está vamos para allá abajo este no le da absolutamente nada ahora por aquí arriba si seguimos avanzando tenemos que entrar hasta otra otra ancla de estas mmm crate nada es tampoco nada especial y inventario bueno tenemos bastantes cosillas nada especial no hay skysers así a simple vista oh oh bastante enemigo eh vamos a esperar a que se acerquen entonces lanzo la llamarada ahora tengo la habilidad ultimis preparadita 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 catapulto vamos a enfrentarnos a guardias de cold harbor este yo creo que si le tenemos a tiro bueno no nos separemos mucho de todos modos de que nos curen de que nos curen de que nos curen madre mia he estado también a punto a la afuera muchas cositas que esto lo vamos a vender en cero coma y fijaros que otra vez tengo la habilidad ultimis preparada importantísimo voy a utilizar otra habilidad nueva la que tengo la puesta en la tecla 3 la voy a quitar también os lo digo lo anuncio porque las hay en mi opinión un poquito mejores vale las he ido descubriendo como la habilidad ultima que llevo ninguna sinceramente es que tengo una capacidad para derribar todo lo que hay es un paso que es que es brutal a la afuera un cinturón bastante chulo place the light of meridia tenemos que ir hasta ya más allá seguro que no salen enemigos entonces ojito y ningún portal eh de momento ningún portal por ningún lado nadie abandonará hoy es una orden a ver tenemos que colocar aquí una luz a ver si me hace caso ahora vale confront the council of molasval lucha chica ojito pérez se ahora todo no que no todas las envases o o o o o Ya habéis visto, ¿no? Hemos pasado de tener aliados A no tener ni uno Ahora vamos a cubrirnos Para que nos suba un poquito la magia Eh, ahí va Ha venido otro, enemigo Uno de estos dos va a ser Ahí está Oh, vale, genial He gastado magia y no he podido darle a este El domo, fijaros Que no nos afecta mucho en cuanto a la vida No nos quita Entonces este, vaya Vea el capitán que tiene, ese Molasval Uy, esta Molasval, que mal rollo da A lo mejor acabamos con Molasval en esta, eh Yo ya no sé qué decir Este paso, fijaros En la estamina Como nos aguanta flipantemente En el personaje muchísimo Sobrevivir al asalto de Molasval Al loro, eh Vale, ¿dónde vas a morir? Vale, viene enemigos Ah, no, no, no Ahora deberías morir, dice Vale, empieza a generar portales De donde van a aparecer enemigos Tus minions No va a traer a minions al loro, eh Ahí están Bueno, bueno Que son iguales que los que hemos estado atacando antes Bueno, salen un montón, eh Y lo peor es que encima Cada aliado está siendo debilitado por un lado Y nos aparecen más enemigos de los que aliados tenemos Por eso Ay, la leche ahí Por eso sí venía bien Lo de haber conseguido rescatar a más aliados en Cold Harbor Esto no tiene sentido, joder Lo que pasa es que hay algunos aliados que no vienen por aquí ¿Dónde están? Bueno, esto por lo menos lo bueno Es que nos da una experiencia que flipáis Vamos a darle la vida a Ultimate Ya que estamos Buah Fijaros en la vida Cómo me ha bajado Ah, pero no, Helen No la acaba de curar O sea, que guay Fuf Flipalo A ver, curandero Tenedito Tenedito, curandero ¿Dónde estás? Vale, los aliados están Sufriendo todos la ira Yo mientras tanto voy dándome paseos Que guay soy Ahora, afuera Otra menos Ahora, ahora, ahora Activamos la luz No puedo fallar Dice Eh, que nos está dando alguien Vale, entonces ¿a dónde vamos? Si había más enemigos Ahí va Ahí va ¿Y esto es antes de qué hora? Ahí va Un aliado también que no viene por aquí Estamos en The Hollow City The Plainer Vortex está destruido The Hollow Ball Plain Meld Is at the Unend Tú eres mortal Dice, tú Empezaste a morir en el momento que tú naciste Tú eres No fully dead No todavía Your song has only Tu canción solo acaba de empezar Y muchos versos están todavía por escribirse o algo de eso ¿Dónde estoy yo? The Vortex ha sido destruido He diseñado este lugar Para ser el familiar Y calmarte a ti Es una pequeña bolsilla de Oblivion Dice, bajo mi protección No harm Venga a ti aquí Estos presentes Cuando Estos presentes Total They gather In the room Bien intertotal Se inter... Uf, esa parte es un poquito más complicada Suffered Grievous Dice He's near death Él está cerca de morir Pero él No tiene... No, vamos No ha... No ha pasado todavía Vamos Y entonces Temos que hablar con el King Dynar King Dynar Este lugar es muy parecido a algunos de Oblivion Muchísimos Muy, muy parecidos A ver Uf Ha temido por venir Oh, ha muerto ¿Qué ocurre? Media escudo protegió a los otros Pero a él no ¿Me puede ver? La oscuridad llena a sus ojos Está como ciego Nosotros Paramos en el plane Me dice Save your Salva tus fuerzas Quiero que tú Tengas esto Un regalo de mi gente Uf, va a morir Va a morir Nos da un punto de habilidad Y esta es Un arma Ostras Guarda 29 de daño Y tiene más daño Que el que la tenemos ahora mismo 29 de daño de fuego Aunque la que teníamos Se acuerda 64 de daño mágico A Andeth Andedra Que nos ha venido Vamos Como han ido el dedo Oh Ya ha muerto Ostras Manu Galerion Que ha muerto Vale Tengo que finalizar Esta misión Nadie se acordará Ahora del pobre Después de haber muerto Y nada Estamos en The Hollow City Donde Otras Vaya pensaba Yo daba por hecho Como que habíamos terminado Nuestras misiones Pero fijaros Nos lleva a la main story A Hice God of Shems Hice The time Ha llegado Para confrontar a Mola Val Y reclamar mi alma Necesito viajar Al Harborage Uff Pues Vamos Básicamente Podríamos decir Que hemos llegado Al final De De la misión O por lo menos A la misión De De acabar Con Con llegar A la Al final De The Cold Harbor Por lo menos Así que nada Dadle like Si os ha gustado Fadalitos si os ha gustado más Podéis comentar cualquier cosilla Suscribiros a 7desela Para ver Lo que es el próximo vídeo En el que ya Me enfrentaré a Mola Vale Nos vemos Adiós Adiós Adiós